Elena Blavatsky, cuyo nombre completo era Elena Petrovna Blavatsky, fue una influyente escritora, filósofa y teósofa del siglo XIX. Nació el 12 de agosto de 1831 en Ekaterinoslav, Imperio Ruso, ahora Dnipro, Ucrania, y falleció el 8 de mayo de 1891 en Londres, Inglaterra. Blavatsky es conocida principalmente por ser la cofundadora del movimiento teosófico y por su trabajo en la promoción de las enseñanzas esotéricas y filosóficas. Su obra más destacada es La Doctrina Secreta, publicada en 1888, donde aborda una amplia gama de temas relacionados con la filosofía, la religión, la mitología, la ciencia y la cosmogonía. A lo largo de su vida, Blavatsky viajó extensamente y fundó la Sociedad Teosófica en 1875, junto con Henry Steele Olcott y William Juan Jorge.